En Contexto De esta manera usted se puede convertir en un patrocinador directo de nuestro programa y ayudarnos a superar el apagón informativo que han querido que en Nicaragua tengan los mostrencos del Carmen porque es a través de los medios de comunicación independientes que usted se está enterando de lo que pasa realmente y que no le metan cuentos ni guayolas como se dice popularmente en Nicaragua y se trae usted todos esos cuentos de esa guayola porque la manera en la que la dictadura vende a través de sus medios manipuladores la verdad o sea la verdad la convierten en una caricatura todo lo venden al revés todo lo presentan de otra forma todo tratan de encontrarle la cuadratura al círculo y decir que los pajaritos vuelan para atrás o sea si usted quiere mantenerse bien informado siempre esté dándole seguimiento a los medios de comunicación que no son de la dictadura y eso es Café con Vos y por eso les invitamos a que esté con nosotros no solamente en el programa sino que también si puede y tiene los recursos para apoyar pues también se vaya a www.patreon.com a ver ya me enredé todo www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra la ruta para ser parte de nuestros patrons y ayudarnos a superar esta decisión de la dictadura de que no haya medios informativos que ayuden a los nicaragüenses a saber lo que está pasando de verdad en nuestra querida y sufrida Nicaragua y también recordarles que su sonrisa usted debe cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic está ubicado en la 105.00 West Flagler ahí encuentra al doctor Maxwell Cárdenas y su equipo marque el 305-223-7766 para hacer su cita y que cualquier problema que tenga con su dentadura sea resuelto limpiezas dentales endodoncias extracción de piezas con o sin porcelana si usted tiene problemas de apiñamiento de dientes de separación de dientes todo lo que necesite para sonreír plena y orgullosamente ahí lo encuentra en Sweetwater Dental Clinic así que márquele el teléfono haga su cita y sonría siempre plena y orgullosamente a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo José Cardoza nos informa La dictadura sandinista a través del Parlamento anuló el Decreto Legislativo 357 publicado el 29 de octubre de 1958 a través del cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense señalándola por haber brindado asistencia a heridos durante las protestas de abril de 2018 según el decreto aprobado por los diputados sandinistas y sus aliados en el Parlamento la nueva Cruz Roja Nicaragüense estará subordinada al Ministerio de Salud aunque la califica como un ente descentralizado Daniel Ortega confirmó este miércoles el nombramiento de milagros del Carmen Urbina Rocha como embajadora de Nicaragua ante Colombia según publicación del diario oficial Agaceta este anuncio se conoció a través del acuerdo presidencial número 49-2023 en el cual el dictador nombró a Urbina Rocha en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el gobierno de la República de Colombia el Comité de Protección de Periodista CPJ instó a la dictadura sandinista a retirar los cargos penales contra la periodista Geisel Zamora quien fue secuestrada el 5 de mayo y puesta en libertad condicional horas después el CPJ reiteró que el 5 de mayo la policía arrestó a Zamora mientras viajaba en un autobús con sus dos hijos en la ciudad capital de Managua según múltiples informes de prensa más tarde ese día la policía hallanó la casa de Zamora en la ciudad costera de Bluefields y confiscó su computadora según esos informes y una persona familiarizada con el caso que habló con el CPJ el encargado de negocios de la Unión Europea en Nicaragua V. Wiesenbach reiteró este martes el llamado del bloque continental por establecer relaciones diplomáticas de pleno derecho en un evento que contó con la participación del canciller de la dictadura sandinista Denis Moncada quien el pasado 18 de abril autorizó suspender el Placet al que sería el nuevo embajador de la Unión Europea en Managua sin hacer referencia a las tensas relaciones diplomáticas que la Unión Europea mantienen con la dictadura el funcionario destacó la importancia de mantener relaciones diplomáticas de pleno derecho y diálogos constructivos entre los estados que tienen una responsabilidad conjunta en la sociedad internacional por la paz la prosperidad la igualdad el respeto de los derechos humanos y el futuro del planeta nuestra madre tierra aseguró y en el ámbito internacional Google abrió a 180 países su herramienta gratuita de inteligencia artificial BARD en inglés japonés y coreano que lanzó hace casi dos meses y a la que hasta ahora solo se podía acceder por invitación o por lista de espera en su presentación durante el evento anual de desarrolladores de Google Google EO 2023 Sundar Piachi director ejecutivo de Google y Alphabet dijo que quiere hacer que esta sea una herramienta de ayuda para todo el mundo para café con voz José Cardoza gracias José por tu resumen el problema de la inteligencia artificial es que está llegando a niveles el ser humano está siempre buscando lo novedoso lo alternativo lo que lo que nos ayuda a hacer más fácil la vida pero en el caso de la inteligencia artificial hay unos riesgos enormes usted sabe añadir que esta herramienta de la inteligencia artificial este tiene una tiene una composición que mi voz la pueden reproducir exactamente igual en español en inglés o en cualquier otro idioma que esté dentro de la plataforma y eso es sumamente peligroso sumamente peligroso pone en riesgo mi seguridad por ejemplo la seguridad de mi familia pone en riesgo mi trabajo porque pronto alguien puede decir suplantar mi voz en una en una emisora por ejemplo y ahí está Luis Galeano hablando vos le decís al sistema de inteligencia artificial que te elabore un poema sobre un río y te lo hace a lo mejor se hace un poema maravilloso y entonces uno dice y el poema de quien es del quien lo pidió o de la máquina que estaba diciendo el robot que estaba diciendo la la orden creo que y es ahí donde uno dice el ser humano si busca cómo facilitar la vida pero de repente de pasos en pasos buscando una vida más fácil se nos complica un montón y la podemos poner en riesgo más adelante si me da espacio voy a darles algunas listas quizás al final del programa las listas de los trabajos que están en riesgo con la inteligencia artificial porque si es sumamente peligroso llegar a estos niveles pero más adelante vamos a ver si podemos hablar un poquito de esto a nivel de noticias locales aparte de lo que mencionaba José Cardoza en su resumen Pablo Abrao quien fue secretario ejecutivo de la de la CIDH emitió ayer por la noche después de conocer que la dictadura había inhabilitado como abogada y notario a la doctora Yonarquín Martínez emitió este tweet que nos debe parecer siempre una fotografía muy acertada porque hace comparaciones sobre elementos que ya se creían en el pasado de dictaduras del pasado no están presentes hoy sí en Nicaragua que está siendo aplastada en todos sus derechos y en sus libertades por el Betusto Ortega y por la y por la Particularia Murillo veamos el tweet de Pablo Abrao que dice lo siguiente sin derecho a la defensa legal en Nicaragua las peores dictaduras del cono sur no osaron cancelar los títulos de abogados defensores de familias y presos políticos la Corte Suprema toma represalias contra la abogada de Anarque Martínez por hacer su trabajo con dignidad y valentía escuchen bien para hacer mención de una de las más sangrientas y bestiales ni Pinochet en Chile se atrevió no cometió la osadía de cancelar títulos de abogados defensores y familiares de precios políticos en Nicaragua los mostrencos Ortega y Murillo hacen lo que les da la gana y en este mismo orden el colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más emitió este pronunciamiento sobre la decisión de la dictadura de inhabilitar a la doctora Yonarque Martínez una mujer más que comprometida con la defensa de los derechos humanos y sobre todo en la defensa de decenas de secuestrados políticos del régimen del Carmen veamos el comunicado del colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más el colectivo derechos humanos Nicaragua condena la suspensión como abogada y notaria pública a la defensora de derechos humanos de Yonarque Martínez por parte del régimen Ortega Murillo que utiliza el sistema judicial para continuar violentando los derechos humanos de las personas nicaragüenses lo resuelto por la corte suprema de justicia carece de validez por cuanto es una decisión eminentemente política sin la motivación ni fundamentos jurídicos que toda resolución exige en consecuencia nula es dicha corte porque desde hace años se apartó del derecho y del ordenamiento jurídico constitucional al someterse a las órdenes partidarias y a la voluntad de la familia Ortega Murillo la referida suspensión es además o forma parte de la sistémica persecución y más que una sanción es un castigo contra Yonarque por su calidad de defensora además dicho castigo se anuncia precisamente a pocos días de que ella abogara públicamente a favor de las decenas de personas recientemente privadas arbitrariamente de su libertad desde el colectivo nos solidarizamos con Yonarque y demandamos el cese de los ataques sistemáticos contra ella la persecución en contra de personas defensoras de derechos humanos y la libertad de todas las personas presas políticas en Nicaragua dice el comunicado del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más hoy la dictadura decidió acabar con una historia de más de 60 años decidió la dictadura quitarle la personería jurídica a la Cruz Roja Nicaragüense fundada o entregada esta 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 personería en 1958 imagínense ustedes dentro de los argumentos de la asamblea porcina está este que va a ver en pantalla porque se fundamenta o uno de los uno de los considerandos que tienen para plantear esta decisión es que la Cruz Roja Nicaragüense atendió a personas que fueron atacadas y heridas en 2018 por criminales guardias andinistas y por paramilitares este párrafo que van a ver de la de la resolución es ya le voy a decir cuál es ok incumplimiento acá está este es el párrafo incumplimiento del marco regulatorio de los organismos sin fines de lucro dice esto la asociación Cruz Roja Nicaragüense se rige por los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja entre los que se incluyen humanidad imparcialidad neutralidad en los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y la estabilidad de la nación algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos y la asociación y la asociación transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales póngame por favor de nuevo en pantalla los enutrios que trabajan para Ortega y Murillo ahí en la en la asamblea porcina hacen alarde de estupidez con este tipo de argumentos si es que se le puede llamar argumentos porque que yo sepa hasta ahora hasta ahora que yo sepa la Cruz Roja atendió a todo el mundo que estuvo herido no le preguntó a nadie si era de X o Y de un lado o de otro y cuando hablo de un lado y de otro no es porque habían bandos sino que de un lado estaban los manifestantes y del otro lado estaban los que los estaban reprimiendo y como la dictadura y lo dicen y lo han reconocido así los organismos de derechos humanos que han hecho trabajos de investigación sobre lo que ha pasado en Nicaragua hubo gente que fue afectada del lado de la dictadura heridos que llegaron hasta la hasta la Cruz Roja cuando afirman y pónganlo en pantalla por favor de nuevo esto cuando afirman que algunas filiales algunas filiales se desentendieron y hasta transgredieron la ley y se desentendieron y hasta apoyaron este actuar en el cual según ellos se se violó la imparcialidad y la neutralidad o sea no existe un argumento real para ellos es solamente que se les antojó es simplemente que se les antojó porque nuevamente nuevamente la Cruz Roja Nicaragüense que dicho sea de paso pertenece a la Cruz Roja Internacional y por tanto su sus logos y su fundamento jurídico tiene que ver con una organización internacional cuya filial es la de Nicaragüense en este caso nada nada y entonces que le vale un pepino entonces pónganme ahora el 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 maravilloso tweet en donde anuncian de que ya se acabó la Cruz Roja Nicaragüense y aparece otra Cruz Roja ahora dicen ellos que si cumple con los requisitos o sea lo que cumple con los requisitos es obedece a los lineamientos de la dictadura de la a a la zeta pónganme por favor doña Dickel dice aprueban creación de la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo autónomo de que no doña Dickel si yo digo que autónomo Ortega estoy dándole la razón un ente autónomo es un un ente que camina solo que tiene administra tiene dirección administrativa propia descentralizada que nadie le está eso es lo que dice eso es lo que dice ese documento pero no pero por eso pero pregunto alguien cree que la esa nueva Cruz Roja ponganme ahora el párrafo donde dice específicamente la creación dice que es un ente autónomo descentralizado no créase créase la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica patrimonio propio duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que será sucesora legal sin solución de continuidad de la asociación Cruz Roja Nicaragüense creada en 1958 autónomo de qué descentralizado de qué si los lambiscones que van a ser nombrados ahí para estar al frente obedecen a Ortega y Murillo y no hay autonomía ni hay descentralización por el contrario obedecen perrunamente a lo que el dictador y su patibularia consorte les ordenan es una hipocresía completa y aquí viene la otra parte que es el robo este es el robo el robo legalizado ordenado por Ortega y Murillo y legalizado a través entre comillas de la asamblea porcina todo el patrimonio todo el patrimonio bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la asociación nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del estado y serán administrados por la Cruz Roja Nicaragüense ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud MinSA es decir este parrafito que ustedes ven es el robo o sea en el artículo 3 debería decir el robo porque este es un robo otro robo otra confiscación es decir traspaso de bienes es una manera solapada de decir esta es la manera en la que nos robamos las cosas en Nicaragua nosotros pero es una es algo que no parece una broma ¿no? y causaría risa si no fuera cierto pero es cierto y aunque la Cruz Roja hace un tiempo para que venía ya prácticamente obedeciendo eso no no le significó a quienes estaban ahí trabajando no le significó que se mantuviera tal cual esta asociación como venía como venía haciendo 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 su trabajo desde 1958 estamos amigos y amigas ante una situación verdaderamente escandalosa ni siquiera la Cruz Roja ni siquiera la Cruz Roja nicaragüense se les escapó es impresionante no sé después de esto no sé qué más se pueden inventar se roban se roban los monasterios se roban las iglesias se roban las universidades y lo que hay en ellas porque no solamente el bien inmueble sino lo que hay en ellas los vehículos las computadoras todo lo que hay dentro de esos bienes inmuebles se lo roban se han robado organismos no gubernamentales se han robado medios de comunicación ahora se roban la Cruz Roja uno dice qué es lo que le falta robarse a estos malandrines a estos delincuentes faltan los bancos faltan los bancos pero para robarse los bancos tienen que pensar no les estoy dando ninguna idea ya lo tienen concebido tienen que saber que una vez que dan ese paso hacia adelante se quedan sin filiales sin bancos internacionales y es por eso que a lo mejor no lo han hecho pero robarse los bancos tienen ganas hace rato de robárselo y lógicamente que lo que está dentro de los bancos definitivamente pero se han robado todo no pues las iglesias no se las a ver ya se robaron un monasterio la curia espiscopal de Matagalpa creo que le andan un hambre pero 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 feroz porque es un edificio muy bonito por dentro es una cosa maravillosa según decía el mismo obispo Orlando Álvarez cuando la recibió de manos del obispo Jorge Solórzano un edificio lindísimo pero se han robado todo se han robado todo es impresionante lo que de lo que somos testigos y no sé qué tanto irá a ser un trastorno para la Cruz Roja Internacional esto no creo que tanto porque hace como un año un año exactamente en marzo del año pasado dos meses le expulsaron a su representante de Nicaragua a la Cruz Roja Internacional y parte sin novedad uno diría se van a molestar y van a reclamar no reclamaron nada nada solo lamentamos la decisión de la dictadura entonces ahora van a lamentar la decisión de que la Asociación Cruz Roja Nicaragüense que trabajaba desde 1958 como un ente al servicio de la comunidad pues van a decir que es lamentable pues lamentan ahora ¿quién pierde con todo esto del pueblo de Nicaragua? porque la Cruz Roja atiende al pueblo nicaragüense sobre todo a la gente que tiene menos recursos ¿quién pide una ambulancia por la que puede dar un pago simbólico o no pagar el pobre nicaragüense que no tiene para pagar un taxi o para pagar una ambulancia que lo traslada de su casa a un centro asistencial para atender su salud en una emergencia ¿y por qué digo no estoy diciendo que la dictadura no va a atender a la gente pero estoy diciendo que la dictadura sí va a ser selectiva ¿quién es el que está enfermo? ¿el papá de fulano tal que es? ¿este que está? dígale que no hay ambulancia dígale que no hay servicio porque así son sectarios son sectarios y son son sectarios y son mezquinos terriblemente mezquinos van a preguntar en el barrio ¿tiene carnal del partido? ¿es militante o no es militante? ¿ah no es militante? pues que busque entonces quien lo lleve al hospital pues que busque quien lo atienda porque aquí atendemos a los que respaldan este proyecto dictatorial punto entonces quien pierde más ¿y quiénes son? ¿quiénes son la mayoría de los nicaragüenses? los que rechazan a la dictadura esa mayoría de los nicaragüenses está ahora abierta a que haya ese tipo de de respuestas ¿por qué? porque no sos andinista porque no sos compañero porque no sos militante porque sos golpista porque sos terrorista porque sos tranquilo lo que querrás simplemente no te van a atender y acuérdense bien o sea aquí yo no estoy hablando ni porque se me ocurre ni porque hay argumento y hay fundamento para hacer estas afirmaciones ¿quién fue la que ordenó que no atendieran a Alvarito Conrado en Cruz Azul? una asesina que se llama Sonia Castro ¿quién fue la que ordenó que despidieran a cantidad de médicos que atendieron a heridos en las protestas pasando por encima de esa orden porque el médico que se respeta a sí mismo es un profesional y cumple con su juramento hipocrático se desentiende de una orden que es una orden inhumana cruel y además es un delito de lesa humanidad ordenarle a los médicos que no salven vidas eso es un delito es un crimen de lesa humanidad y eso lo hizo Sonia Castro que ahora es asesora de Ortega en temas de salud sancionada casualmente por criminal si fue capaz de hacer eso en el momento más álgido de las protestas pues entonces como esta nueva cruz roja cruz roja y negra esta nueva cruz roja y negra entonces está adquirida al MinSA en el MinSA está una señora que hace una títere que hace el papel de ministra pero la que sigue actuando con influencia directa por órdenes de Murillo es Sonia Castro y si esta cruz roja y negra está afiliada al MinSA pues entonces usted saque por la víspera como va a ser el día así de sencillo así de sencillo es el pueblo de Nicaragua el más pobre aquí usted está así es ahora cruz roja y negra cruz roja y negra yo creo que sería lo más adecuado sería lo más adecuado porque esa es la realidad y además el logo no le pertenece a la cruz roja a Nicaragua ese logo le pertenece a la cruz roja internacional pero como les digo la cruz roja internacional que acuérdense porque yo hago esta crítica a la cruz roja internacional porque cuántas veces se le pidió que que constatase el estado de los secuestrados políticos en las cárceles y nunca nunca supimos ni siquiera un intento porque uno dice mira lo intentaron les dijeron que no lo intentaron y les cantaron cero no pasó eso o que nos desmientan las veces que pedimos y nos dijeron que no yo no lo he visto entonces que la dictadura se va a quedar con el mismo logo y nadie va a reclamar nadie tampoco se puede sorprender de eso nadie se puede sorprender de eso porque de nuevo si no llegaron a ser capaces de solicitar ver a los a los secuestrados políticos para no molestar a los dictadores van a decirle mira esa cruz roja no puedes usarla entonces la dictadura mejor que ocupe es la cruz roja y negra la cruz roja y negra esa ya está pues no es la misma mira la tuya es roja 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 la mía tiene los dos colores que amo profundamente el rojo de sangre y el negro de muerte ya está punto increíble increíble el nivel al que se ha llegado en Nicaragua ni siquiera la cruz roja se escapó del robo zarpazo porque le quitan la personería jurídica y se roban todas las filiales bajo un argumento absurdo estúpido de que porque no hay ahora el otro argumento es que que no presentaron sus libros contables todo eso que se inventan en el ministerio de gobernación de la dictadura para darle algún tipo de de estructura a su discurso de cortar cabezas a quien tengan enfrente y se les antoje eso es todo ah que no presentaron libros contables que no tenían la junta directiva como han inventado con más de 3 mil ONGs en el país y por tanto no hay que sorprendernos esto no hay que sorprendernos pero de nuevo hay que decir es una ilegalidad más porque si yo me quedo con que no hay que sorprendernos estamos cayendo en que ya eso es normal nada de esto es normal ningún despojo ningún robo ninguna confiscación ninguna violación a la ley es normal ninguna y tenemos que resaltar que esta dictadura es campeona es campeona mundial no es campeona galáctica si existe algún si existe vida en otra galaxia no creo que pasen estas cosas que pasan en un país tan pequeño situado en el centro de las Américas que se llama Nicaragua campeona galáctica de limpiarse con lo que dice la ley y la constitución pero hay que seguirlo denunciando hay que seguirlo diciendo hay que seguirlo machacando porque eso les duele y les duele lo más profundo que nosotros tengamos porque el cuento que te tiran es que ahora la Cruz Roja ahora el pueblo si tiene Cruz Roja ahí mire a uno de los imbéciles que agarran micrófono y se ponen delante de un teléfono a mostrar su estolidez a hacer afirmaciones de este tipo ahora si el pueblo tiene Cruz Roja o sea a ver uno se rasca la cabeza y dice y este gamborimbo que cree que la gente es tan idiota como él pero a ese punto llegan a ese punto llegan a decir que ahora el pueblo si tiene si tiene Cruz Roja que antes no tenía Cruz Roja o sea son unos niveles de cinismo y de fachatez que creo que no va a haber otra etapa en la historia de Nicaragua en la que se puedan ver estas cosas más que en este episodio oscuro que estamos viviendo en nuestro querido y sufrido país definitivamente recuerde que su cabello es algo que usted debe mostrar todo el tiempo y debe verse esplendoroso debe verse hermoso su cabello debe verse joven siempre y entonces en Just Roots Color Bar allá en la ciudad en la ciudad de Belén Texas en la 6809 ahí le dejan el cabello como nunca antes usted entra de una forma y sale completamente complacido por el trato por el servicio pero además cuando mira usted el cabello dice wow hey nunca antes he visto mi cabello de esta forma y por eso les invitamos a marcar el 281-888-5184 para que lo estén esperando en Just Roots Color Bar y que no se arrepienta usted de este paso retocar y refrescar el color de su cabello en el mejor salón de la ciudad de Belén en Texas esta parte del programa que sigue la tengo que dedicar por algunos minutos a lo que está pasando con las visas de viaje a Estados Unidos desde Nicaragua el tema del título 42 que finaliza a la medianoche de este de este miércoles y además de eso otras propuestas de ley que andan por ahí y que afectan enormemente a los migrantes a todos los migrantes entre ellos los miles de nicaragüenses que intentan llegar acá a los Estados Unidos dice un informe de la Oficina de Asuntos Consulares de la Embajada Americana que Nicaragua es el país de Centroamérica con la aprobación más baja creo que la Oficina de Asuntos Consulares debe ser del Departamento de Estado porque dice que Nicaragua es el país de Centroamérica con la aprobación más baja de visas de turismo B1 y B2 según estas cifras de la Oficina de Asuntos Consulares escuchen bien estos datos en 2022 fueron aprobadas 16.029 visas B1 y B2 para nicaragüenses una cifra de acuerdo al informe que es relativamente baja en comparación a Costa Rica ¿saben cuántas visas fueron aprobadas para que los ticos vengan acá? esas B1 y B2 64.221 y Nicaragua 16.029 es decir casi 50.000 visas más para los ticos y por el otro lado eso es las visas aprobadas Nicaragua es la que menos ha tenido la oportunidad a sus ciudadanos que le den visas B1 y B2 pero es al revés en relación a lo que más se les niega la visa Nicaragua encabeza a los países de Centroamérica a quienes más se les niega la visa dice que el tipo de visado B en la región en la región centroamericana es encabezado por Nicaragua la negativa con 50.81% seguido El Salvador con 45.46% y Honduras 30.47% o sea somos los que menos visas recibimos y a los que más visas se nos niegan en Centroamérica este es un pastel interactivo que compartió la voz de América alrededor de este tema ahí está Nicaragua 50.81% en azul después está El Salvador con 45.46% en negro Honduras con 30.47% en rojo después está Panamá con 13.54% Costa Rica con 12.7% y Guatemala con 5.45% Estados Unidos ofrece más de 20 tipos de visas de no migrantes para personas que viajan a este país de manera temporal y en el caso de las B1 y B2 son otorgadas para negocios y turismo durísimo lo que nos pasa tiene que ver la parte política por supuesto que sí por supuesto que sí tiene que ver nadie puede negar ni desentenderse de lo que pasa en Nicaragua y que el país se ha convertido en un dolor de cabeza no solamente para Estados Unidos sino para la región centroamericana por lo que implica tener una dictadura guaranga como la de los Ortega y Murillo terrible que seamos los que menos visas recibamos teniendo el país creo con la crisis más profunda que hay hay crisis en El Salvador si hay una crisis en El Salvador de gubernabilidad y de institucionalidad por lo que se le critica a Nayib Bukele hay una crisis en Guatemala es mínima en relación a lo que pasa con Nicaragua si Omar Castro en Honduras con Mel Selay agarrándola como títere no es tan complicado de momento Costa Rica es el país más estable de la región sí señor y también Panamá pero Nicaragua que es el país con la crisis más profunda con una dictadura como la que tenemos instalada ahí en nuestro país en Managua Nicaragua ahí está el Carmen y desde ese lugar se emite órdenes para acabar con todo aquel que sea opositor y que no haya el mínimo vestigio de oposición este país que sufre las consecuencias de esa crisis esa persecución es el que menos visas recibe de acuerdo a los datos de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado sí señor 16.029 visas B1 B2 comparados con Costa Rica que de nuevo no es que estoy diciendo que los ticos den menos visas pero Costa Rica no tiene la crisis que tiene Nicaragua y Costa Rica recibe 64.221 visas casi 50.000 visas más que terrible no que dura realidad la que nos está tocando vivir y a esto se suma esta iniciativa una propuesta legislativa de altos representantes del partido republicano acá en Estados Unidos que han presentado esta propuesta legislativa HR2 que es una iniciativa que elimina el asilo político y que también pretende acabar con la reunificación familiar del parol humanitario escuche bien esto turísimo la ley HR2 es una propuesta que incorpora y hay carteles que han estado compartiendo en redes sociales la diáspora la diáspora nicaragüense acá en Estados Unidos que indican que la ley HR2 es una propuesta que incorpora la desaparición del parol humanitario y que hace énfasis en que la reunificación familiar es un derecho humano por eso es que el reclamo es válido en este momento y es más que oportuno porque si esta HR2 pasa simplemente el asilo político para los nicaragüenses se acaba de plano y el parol humanitario también se frena y es por eso que hay una campaña acá de parte de la diáspora haciendo conciencia de esta propuesta que incorpora la desaparición del parol humanitario y el acceso a aplicar asilo político a quienes ingresan de forma irregular por la frontera sur de Estados Unidos la migración es una realidad y un derecho humano las medidas restrictivas pondrán en riesgo a familias enteras que luchan por reunirse y que habían encontrado en el parol una medida legal y segura el presidente Biden ha indicado que va a vetar esta ley si pasa que va a vetar la ley si pasa porque él prefiere que quien quiere entrar a Estados Unidos lo haga de manera legal y sobre todo los nicaragüenses los venezolanos los cubanos los haitianos a través del parol humanitario y que el asilo político sigue siendo una opción por medio de la cual quienes llegan a este país puedan obtener un abrazo institucional de este país así que menos visados y amenazados también por iniciativas legislativas como esta HR2 propuesta por legisladores republicanos y a esto se suma el fin del título 42 este argumento jurídico estaba ley que le permite a cualquier autoridad expulsar a un migrante de la frontera aduciendo que por el tema de la pandemia no pueden entrar por temas de por temas de orden sanitario ¿verdad? esto ha provocado el anuncio de que el título 42 termina a la medianoche de este miércoles ha provocado que miles de migrantes de todas las naciones que pretenden llegar acá a los Estados Unidos estén ahí a la orilla de la frontera o estén tratando de entrar desde ya porque fuera del título 42 el título 8 que es el que quedaría en vigencia las cosas se ponen muy complicadas el mismo presidente Biden dijo ayer que cree que será caótico por un tiempo el asunto de la frontera con el fin del título 42 veamos la nota de France 24 para estos migrantes los días previos al fin del título 42 se viven entre la incertidumbre y la esperanza cientos de ellos permanecen varados en la frontera entre Estados Unidos y México esperan que el fin de la polémica a medida les permita cruzar hacia la Unión Americana pero la situación podría salirse de control según las autoridades va a ser caótico durante un tiempo y como planteé en la reunión cuando hablaron de recortes de no gastar dinero qué demonios pasas y recortas vas a recortar agentes en la frontera necesitamos más en la frontera no menos Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador hablaron este martes acordaron que ambos gobiernos colaborarán en materia migratoria las ciudades fronterizas ya están en alerta la situación aquí como ustedes ven de más de mil personas fuera de la parroquia y todos los albergues llenos a reventar es una situación de crisis humanitaria no solo crisis migratoria sino crisis humanitaria donde vemos que muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes están quedando en la calle durmiendo la interperie con una sola comida al día muchas veces y dentro de Estados Unidos la situación lleva incluso a urbes lejanas a tomar medidas hemos visto en las últimas dos semanas un nuevo aumento de migrantes que llegan a diario por eso hoy emitimos una declaración de emergencia para responder a la llegada de migrante las autoridades estadounidenses se preparan para una llegada de hasta 10.000 migrantes por día a la frontera sin embargo Washington ha anunciado medidas como el despliegue de militares para contener la crisis es una situación que está desbordando la capacidad de las autoridades estadounidenses solamente horas previas al fin del título 42 porque que es lo que piensa la gente ya con el título 42 fuera de circulación dicho sea de paso una medida implementada por la administración del presidente Trump ya con el título 42 fuera tranquilo podemos entrar hay puertas abiertas es lo que cree la gente Alejandro Mallorcas secretario de Seguridad Nacional dice no es así y por el contrario quien trate de ingresar a los Estados Unidos después del miércoles de forma ilegal tiene que asumir consecuencias y son fuertes escuchemos lo que dijo hoy más temprano estamos dejando muy en claro que la frontera no está abierta que los cruces irregulares son ilegales y que aquellos que no son elegibles para ser admitidos serán devueltos rápidamente no escuchen las mentiras de los contrabandistas esto es lo que les va a ocurrir van a ser devueltos hoy junto con el departamento de justicia estamos finalizando una nueva regla para alentar a las personas a utilizar los canales disponibles legales y organizados para llegar a los Estados Unidos se presume que aquellos que no utilicen estos canales para ingresar a Estados Unidos son ineligibles para recibir asilo esto le permite a Estados Unidos y nos permite a nosotros expulsar a individuos que no hayan podido demostrar un temor legítimo de persecución en su país quienes no sean ciudadanos sólo podrán refutar esto en condiciones muy limitadas por ejemplo si han utilizado los canales legales o han pedido asilo protección en otro país por donde hayan tenido tránsito y les haya sido negado esto entrará en efecto una vez que el título 42 expire mañana a las 11 59 de la noche hora del este de los Estados Unidos clarísimo no está abierta la frontera entonces qué significa arriesgarse a llegar y pasar la frontera a partir de las cero horas del jueves son ineligibles a partir de que pasen son ineligibles para asilo todos los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa del del sistema CBP1 o CBP1 que se está aplicando para el paro humanitario pero que desde México se puede solicitar para que te den una cita previa y llegues a la frontera solamente el día que tengas la cita no antes entonces quienes pasen la frontera sin cita previa y quieran pedir asilo ya son ineligibles después de que el título 42 deje de tener vigencia y además de eso quien quiera obtener asilo político acá en Estados Unidos debe haberlo solicitado en un tercer país antes de llegar acá ese tercer país lógicamente es México y tiene que haber obtenido una negativa o estar en proceso pero demostrar aquí que solicitó el asilo político entonces la situación se pone complicada y uno mira imágenes que son enternecedoras como la de este niño Luis Pineda es venezolano llegó con sus familias de la frontera a entregarse con su núcleo familiar y esto es lo que piensa sobre su llegada a Estados Unidos y por qué no está en Venezuela a ver tu nombre Luis Pineda ¿cuántos años tienes? 10 ¿de dónde eres? Venezuela ¿de qué parte? Maracaibo ¿de Maracaibo? ¿estás acostumbrado al calor? sí en realidad a nuestro estado le dicen estado del fol fol amado ¿y qué más dicen de tu estado? es bonito yo digo que es bonito somos éramos demasiado ricos pero como el presidente que no sirve para nada que tenemos ahora no sirve para nada bueno ahora somos más pobres que la pobreza bueno si 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 no si no tuviera ese presidente ninguno de los venezolanos que estuviéramos aquí estuviéramos aquí ¿verdad? es culpa del presidente lo que venimos es a ganar dinero a ganar dinero y a ganar una mejor vida para los para los hijos para los hermanos para toda su familia Luis lo cuenta Luis Pineda y dice grandes verdades es un niño como 10 años más o menos podría creer yo que es como Andrés Fabián y muy claro de lo que pasa en su país llegó hasta la frontera con su familia y así están miles creyendo que al dejar de estar en vigencia el artículo 42 o el título 42 ya pueden entrar y entonces las cosas se mejoran para ellos por el contrario las medidas que están anunciando el presidente Biden y el secretario de Mallorca son durísimas y es lo que hace pensar a uno que diferencia hay entre Biden y Trump más allá del discurso a que Trump era más más desbocado y más boca suelta más locuaz para hablar en contra de los migrantes eso es una cosa ciertísima y nadie la puede negar pero en acciones las cosas no están muy no están cambiando mucho ¿cuál es la diferencia y aquí viene para que ustedes vean más o menos por tanto la cosa entre esto que va a pasar en las próximas horas en las fronteras que van a devolver a cantidad de gente y le van a decir ¿sabes qué? en cinco años no puedes venir a pedir asilo aquí otra vez no se te ocurra tenés que pedir cita previa tenés que haber pedido asilo en otro país en un tercer país antes de llegar acá como dos de las medidas más fuertes pero entonces uno dice ¿qué diferencia existe entre eso que está pasando a nivel nacional con el fin del título y esta ley la SB 1718 que fue firmada hoy por el gobernador de Santis acá en la Florida que convierte a este estado en uno de los más peligrosos para los migrantes entra en vigencia hasta el primero de julio pero lo que dice esta ley que ya firmó el gobernador escuchen bien el combo el combo de acciones que se están generando alrededor de la migración es brutal es brutal esta ley del gobernador de Santis solo para mencionarle algunas de las cosas porque una monstruosidad esto es una monstruosidad endurece las penas que reciben empresas que contraten a indocumentados así como contempla condenas de hasta 15 años de cárcel para choferes que trasladen a inmigrantes a la Florida no importa si es por turismo reuniones de negocios amigos y hasta familiares escuche bien esto 15 años de prisión para el transportista o el conductor que traslade a migrantes a la Florida no importa si es por turismo no importa si es por negocios por asuntos de amigos o asuntos familiares 15 años otra el que transporte al inmigrante indocumentado a la Florida en el estado si el que transporta al inmigrante indocumentado en la Florida reside en el estado también será acusado del delito grave se estipula además de 5 años de prisión y multas de 5 mil dólares si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de 10 mil dólares si es menor de edad la ley también exige a los hospitales escuchen bien que aceptan Medicaid y a las salas de emergencia a pedir a los pacientes su estatuto eso no pasa ahorita vos llegas a un hospital y te atienden a partir de que esta ley entre en vigencia enséñame su estatuto migratorio y ahí estás listo estás listo si estás indocumentado estás listo así de sencillo dice la ley también exige a los hospitales que aceptan Medicaid que es un un programa de salud acá y a las salas de emergencia salas de emergencia estás con la cabeza de guapada porque te accidentaste desgraciadamente antes de atenderte con la cabeza de guapada ¿qué estatuto migratorio tenés vos papá? a ver quiero ver y además de eso el costo de la atención que tuvieron estos pacientes ¿por qué? porque vas a tener que pagar independientemente de todo vas a tener que pagar vas a tener que pagar además nada no es que el documento a ver ¿cuáles son los documentos que te salvan? vamos a preguntarle más adelante Marta Patricia pero a grosso modo residencia ciudadanía asilo asilado político o en proceso de asilo hasta ahí todo lo demás negativo punto com no pasa dice la ley la ley también establece que o prohíbe a las ciudades y condados del estado la emisión de identificaciones comunitarias así como anula las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el distrito de Colombia a conductores sin estatus migratorios regulados y citar a las personas que conduzcan con una licencia no válida además ordena a los empleadores con más de 25 trabajadores que usen el programa e-verify es decir un programa de verificación para determinar la elegibilidad de empleo como quien dice a ver hermano si vos querés entrar aquí viene el dueño de esta empresa tiene que hacer un proceso de revisión para ver si vos sos elegible y quienes son los elegibles los que tienen documentos los que no tienen documentos están listos y si el empresario se atreve aún así a contratarte entonces el empresario se está exponiendo a una situación de multa de persecución y hasta cierre de su negocio por eso es que la ley es calificada como una de las más brutales que ha habido ya fue aprobada en lo local por el congreso y ya fue firmada por el gobernador y entré en vigencia el primero de julio y es por eso que el TPS que nosotros hemos estado empujando aquí desde las redes desde el programa los activistas que han estado constantemente ahora es doblemente urgente todo este combo de situaciones que están este combo de acciones estatales y federales en contra de los migrantes por eso es que urge que el TPS sea aprobado no dejen de llamar por favor de nadie que el póngame por favor el cartel de nuevo ayer martes era la acción de los nicaragüenses pero podemos llamar todos los días mientras no sea aprobado podemos llamar todos los días porque nos interesa que más gente sea cubierta con eso primero que se apruebe aquí está de nuevo este es el teléfono 1-888-427-0484 o si vas a hacer un texto ahí tiene también la dirección a la que puede enviar texto nosotros lo hicimos y lo atienden muy amablemente y escuchan la petición que hace uno es tan sencillo como decirle queremos pedirle al presidente Biden que apruebe un TPS para Centroamérica y particularmente para Nicaragua miles de nicaragüenses huyen de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y necesitan tener un estatus de protección temporal por favor apruebenlo y la persona te recibe la llamada y apunta lo que vos estás indicando y lo hace pasar lo que pasa de nuevo lo que ocurre de nuevo es que nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a que no nos escuchen o creemos que no nos escuchan o creemos que eso es pérdida de tiempo llamar a una oficina de un presidente de un país porque lo que la llamada al número que aparece en este cartel en este cartel perdón es a la Casa Blanca y alguien en la Casa Blanca está recibiendo las llamadas telefónicas por favor marquen por favor escriban esto que está pasando alrededor de los mirantes es una cosa que nosotros no podemos mantenernos distantes de ello tenemos más bien que empujar todo lo que sea todo lo que aparezca y nos ayude a los nicaragüenses a tener más protección aquí pues tenemos que darle tenemos que darle y con todo con todo lo que podamos con llamadas con texto con todo lo que podamos con plantones con manifestaciones tenemos que hacerlo porque lo que les acabo de decir toda esta noticia que les acabo de decir que tienen que ver con migración con visas con leyes con el fin del título y con las advertencias de que no va a haber van a ser implacables con esto me parece que hay que empujar y con más fuerza ahora dígame doña Dígame doña Dígame me pregunta que si a partir del primero de julio las camionetas de migración si van a salir a la calle yo no sé qué van a hacer pero tienen todas las herramientas para ser redadas y he escuchado a familias muy preocupadas y probablemente la florida salga muchísima gente hacia otros estados porque esto es brutal lo que se viene dice libertad para Monseñor Álvarez de mi pueblo la mayoría que se van son frentistas y se refiere a que mucha gente está viniendo y eso eso es innegable lo que yo sí creo es que si tenemos los elementos y a ver si mi amigo que me está siguiendo por acá de martes a jueves son las llamadas para pedir TPS pónganme el cartel de nuevo yo creo que es importante que lo miren otra vez miren esto no es inútil esto no es no se ve en saco roto esto es muy importante y esto que está pasando en este momento esto que está pasando en este momento nos debe empujar a a presionar más a hacer todo lo que podamos para lograr el TPS para la la redesignación del TPS porque esta ola que se viene es enorme en contra de los migrantes ahora en la Florida pero en el país completo en la Florida con más fuerza porque lo que está establecido en esta ley que firmó el gobernador de Santi hoy es una cosa horrible más la que están por aprobar los republicanos que quieren eliminar el asilo político y también el parol humanitario si son todas o sea todo es en contra del migrante aunque el presidente Biden la vete vemos que hay toda una disposición para poner un muro que no es el muro de Trump pero si es un muro invisible pero que es efectivo en contra de los migrantes se acaba el título 42 y que hay en vigencia el título 8 que no es nada amigable hay congresistas que están pidiendo que se derogue o que no se le permita más el asilo político y que tampoco el parol humanitario se sigue aplicando y el gobernador de Santis acaba de firmar una ley que es una monstruosidad en contra de los migrantes acá en la Florida ahora que vienen cenutrios para acá y que se han entrado y que pueden ser beneficiados yo creo que tenemos que ser responsables argumentar a cada cenutrio en la a ver este mi amigo tepeciano mándeme el teléfono o a la dirección a la que pueden llamar pero con pruebas el gran problema que tenemos los nicaragüenses y eso lo digo pues con todo respeto y cariño también es que yo sé que este tipo anduvo matando gente ¿por qué? porque yo sé a mí me consta pero ¿por qué te consta? es que yo sé hombre créeme por favor que así es a ver te creo pero ¿cómo hago para argumentar para documentar y para demostrar ante las autoridades de Estados Unidos que lo que me están diciendo así es yo te creo a vos pero ellos no me van a decir es que lindo no tenés que documentar argumentar fundamentar lo que están diciendo y sabemos que han venido pero cantidad cantidad de anuros acá pero para que hay un efecto real y se haga un estudio y que esta persona no merezca estar acá porque es un simpatizante o porque es un criminal que mató y ahí el mejor ejemplo y esa es una de las causas que uno no tiene no tiene no tiene cómo no tiene cómo explicarlo por ejemplo este Marlon Sainz este es un confeso que hace aquí la única explicación que hoy le encuentro a él a Roberto Lario a Humberto Pérez Larga Espada y a los hermanos Camacho es que Estados Unidos dejó que Ortega les metiera en la lista de ellos su pena de que nadie se iba si no se montaban ellos también es lo único que yo puedo explicar lo único porque por lo demás no existe argumento para tener un tipo a este tipo de gente aquí confeso hay anduve en los tranques hay anduve disfrazado hay anduve o sea un tipo que dice que embastó la única explicación es esa amigo que Ortega le dice bueno pues aquí están 217 de los que ustedes quieren y aquí tengo a 5 que yo quiero que se vayan en ese avión también 5 de mis chavalos para que vayan a meter todo el ruido que se pueda y así lo anda haciendo así lo anda haciendo Marlos Sán ese anda juntándose con algunos ilusos que hasta lo defienden de los excarcelados políticos que lo ponen como víctima y después en esas pláticas que se supone son en privado aparece en su Facebook y el hombre destapando todo lo que dicen que es lo que no dicen lo que hacen y lo que no hacen ese es el chino Enoch y de nuevo la única explicación que yo le encuentro a esto porque se acuerdan que yo le pregunté a Harold Rocha un programa que conoce muy bien el tema de la administración gubernamental acá es abogado catedrático y me dijo que no tenía muy claro el caso particular pero que Estados Unidos ha sido una investigación clarísimo que los estadounidenses saben quién es Marlon Sanz y qué es lo que ha dicho pero que lo único que puede explicar eso es que Ortega se los impuso quieren que se vayan en 200 ah son 217 espérame yo quiero que se lleven también a este a este y a este si no se lo llevan no se va a nadie punto es la única es la única porque por lo demás no me pueden decir aquí que no saben quiénes son y que no saben lo que han hecho porque está documentado está confesado y no puede ser que nos hagamos los como diría la chimoltrufia que nos hagamos los tarugos porque no nos luce voy a ver si me mandan el dato verdad de dónde a dónde es que se puede llamar pero de nuevo el que va a llamar tiene que tener base base no es que yo te lo juro por los dedos de los pies de las manos que así no es que no es eso el asunto no es así no es así la cosa si tienes un video como el del chino que dice abierta clara y alegremente que anduvo matando en los tranques eso es la única y es la base fundamental de un posible juicio aquí en Estados Unidos por criminal de lesa humanidad porque alguien que mata gente y se van a gloria y dice que lo hizo por el comandante porque yo creía que el comandante era lo mejor y estaba equivocado olvídate de cuento olvídate de cuento aquí está el dato quieren reportar aquí esto es serio de nuevo tiene que ser serio aquí está quiere reportar a un sandinista que se encuentra en los Estados Unidos ok aquí está el dato que nos acaba de enviar nuestro amigo Tepesiano uno de los más activos 001-802-872-6199 dice aquí está marca este número en tu teléfono convencional o celular tal y como lo describimos puedes llamar desde Nicaragua a cualquier parte del mundo si está dentro de los Estados Unidos y Canadá también puedes marcar y llamar a la línea telefónica 001-866-347-2423 luego que se establezca la comunicación marque un teléfono al número 4 enseguida el marque el 2 y por último cuando llegue al momento de escuchar las opciones de este menú marque el 8 ahí está el procedimiento ahí está el procedimiento pero de nuevo háganlo con pruebas dice a continuación espera un momento hasta que un agente del ICE le atienda en ese instante manifiéstele que solo hablas el idioma español luego espere un momento en la línea y listo un traductor le asistirá para que haga efectivo su reporte en español punto ahí está ahí está el camino con pruebas con pruebas documentales reales no que me que yo te lo juro te lo juro de rodillas no sirve para nada aquí eso para nada sirve eso bien antes de ir a la pausa y venir con la doctora Marta Patricia Molina con quien hablaremos de la iglesia pero también hablaremos del tema migratorio porque ella está trabajando con temas de migración acá en el estado en el que se encuentra con organizaciones y tiene mucho conocimiento de lo que está pasando y qué puede pasar y qué se puede hacer así que quédese con nosotros la familia multiservice de North Miami es su mejor opción para resolver diversos problemas en un mismo lugar sí señor reparación de crédito notario público compra de casa venta de casa renta de casas asuntos relacionados con el parálogo humanitario este es el tema de migración que puede ver la familia multiservice con sus especialistas además de envío de carga puerta a puerta a Nicaragua seguro de vida seguro de auto seguro médico seguro de casa también lo encuentra en la familia multiservice de North Miami y los taxis cuando toca la temporada los teléfonos están ahí ahí están los teléfonos múltiples respuestas a múltiples problemas en la familia multiservice de North Miami sigale dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa comercial y volvemos con la doctora Marta Patricia Molina Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz Gracias por ver el video